Música Muray, qué día más especial, ¿no? Encuentro de la música de Billboard, ¿qué significa estar aquí? Pues es maravilloso, ¿no? La música en español es lo mejor del mundo, el idioma más chulo del mundo y con el que mejores canciones se hacen. Bueno, yo la primera vez que hablé contigo fue en el Coca-Cola Music Experience y fue el primer contacto que yo tuve contigo y ahora te veo en todos lados, qué bien, ¿no? Tienes shows, festivales, cuéntame un poco. Pues sí, la gira de festivales la empezamos ahora, en abril ya empezamos y carretera todo el rato y pues hay festivales muy chulos este año, la verdad, es que la gira de festivales es lo que más me gusta. Es increíble estar de viaje con mi banda tocando para mucha gente, es lo mejor. Tienes un concierto muy especial que será en diciembre en La Riviera. Eso es. ¿Qué podemos esperar de una fecha tan importante? Mira, yo solo digo que siempre me esfuerzo mucho en que mis shows sean algo que la gente diga merece la pena ir, o sea, merece la pena mi tiempo y mi dinero, porque al final eso es tiempo y dinero y quiero que la gente sienta que realmente pues le ha valido la pena. Y La Riviera va a ser un concierto muy grande, entonces solo puedo decir que va a hacer que merezca muchísimo la pena, ¿no? Para eso estamos. Y ya que hablamos de música, ¿cómo ha sonado Ruslana contigo dentro del estudio? Bueno, es que es la mejor, la tengo adoptadísima, la amo muchísimo. Ella está súper contenta, yo también, Dream Team, no sé, dos pelis rojas rockeras. ¿Qué mal puedes salir de ahí? ¿Y cómo llevas que ahora la industria esté tan solapada con las redes sociales? Que parece que si no creas contenido, ¿cómo que no existen los artistas? A ver, pues es que es lo que hay, es una herramienta más de trabajo, hay que usarla. A mí me costó un montón, bueno, de hecho ahora con esto de que los, al menos yo por ejemplo soy universal, mi música no está en TikTok, yo no estoy creando contenido, bueno, no pasa nada, pero sí que es muy importante. O sea, es que al final es nuestra manera de comunicarnos con nuestro público, ¿sabes? Pues esperamos que eso se arregle, por supuesto, porque los vídeos molaban mucho. Y muchas gracias, que sea todo un éxito. A ver, ¿cuándo nos volvemos a ver? Sentaditos, pero sentaditos para hablar del single, disco y de todo lo que venga, ¿vale? Perfecto, cuando tú quieras.